La Olimpiada de Física En 2011, el país anfitrión fue Tailandia, donde la princesa Maja Chakri presidió la ceremonia de inauguración. Participar en estas Olimpiadas implica el trabajo de muchos años y de muchas personas que han dedicado un gran esfuerzo para que México esté presente con gran orgullo. Este año tuvimos un récord único en la historia, obtuvimos cuatro medallas de bronce, quizá para vernos un poquito, que fue un esfuerzo muy difícil, pero no es consecuencia nada más porque le echamos ganas a los profesores, no es consecuencia nada más porque los chicos tenían talento, porque existía talento para ganar. Es mucho, es mucha gente atrás, son ustedes sus padres, son ustedes sus profesores, son las escuelas, es la sociedad mexicana de física, son los entrenamientos y la experiencia. Los jóvenes que ganaron no eran novatos, ya habían ido a varias Olimpiadas, algunos de ellos nacionales, algunos iberoamericanos y algunos hasta internacionales. En nuestro país se realizan anualmente las Olimpiadas y el concurso metropolitano de física. Desde hace varios años la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, ha organizado estos eventos donde participan los estudiantes más destacados de secundaria y de bachillerato. Durante las Olimpiadas los jóvenes se enfrentan a diversas pruebas. La finalidad es establecer el nivel de sus conocimientos en física. Al final quedarán los mejores alumnos del país. Al igual que en los Juegos Olímpicos, los jóvenes compiten, primero a nivel local y luego a nivel nacional. Los mejores 10 lugares de la Olimpiada Nacional serán los seleccionados para representar a México a nivel latinoamericano y luego a nivel internacional. En 2011 la sede de las Olimpiadas de Física correspondió a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Como sabemos, la UAMI ha estado enfocada en impulsar las actividades que acerquen a los jóvenes a la ciencia, el deporte y la cultura, contando como siempre con la participación de sus profesores. Estuvo muy interesante y que la verdad nos hizo aprender mucho. La física es buena, es fácil y el examen estuvo fácil. La física es lo máximo. La física es para los guapos, la física es para mis alumnos y la física es de los dos. En los últimos años, la coordinación de este importante evento ha estado a cargo de la doctora Rebeca Sosa Fonseca, delegada de Olimpiadas del Distrito Federal y Zona Metropolitana. Fue la mejor experiencia en la física. Bien hecho. Su esfuerzo y el de todos los organizadores permite llevar la invitación de este concurso a todos los alumnos de escuelas secundarias, públicas y privadas del Distrito Federal. Empiecen a competir en el tercero de secundaria para que cuando lleguen al tercero de trepa ya vayan a un internacional y le regrecen con su medallita. Y aunque no regrecen con medalla, en el fondo las medallas es lo que demuestra que ganamos, pero no es cierto. Él les dice que lo que importa es todo. Si muchos se preparan bien, es una cuestión circunstancial que, al final de cuentas, no ganan nada en la medalla. Pero creemos que si eso se sigue haciendo, las medallas van a caer soledas. Y eso va a hacer que otros muchos entusiasmen. Los profesores entusiasmen más, consigamos más dinero, porque los triunfes nos traen dinero. Es más facilidad con así a las universidades decir, yo le necesito un pasaporte de todos ustedes. El dinero es necesario. Como bien comentaban los compañeros, aquí en México no nos dan la integridad. La importancia necesaria, a lo mejor no la merecemos. Pero creemos que si muchos vendrán, es todo esto que nos mejora. Y a la larga, es un beneficio para el país. El país es el beneficiado a la larga. Y entonces todos nos beneficiamos. Los jóvenes seleccionados reciben diplomas y medallas en reconocimiento a su talento y esfuerzo. Seguirán preparándose para competir a nivel internacional. Viajarán a otros países, cercanos o lejanos, representando con orgullo a México. Si quieren participar en una olimpiada de física, bueno, en cualquier olimpiada. Deben de estudiar muy duro, porque las pruebas son difíciles. Cada vez que subes de nivel, bueno, esto se va complicando, como es lógico. Yo les sugiero que empiecen desde muy pequeños, sean muy constantes y no se rindan. Porque a veces hay tropiezos, pero eso no importa. Lo importante es seguir adelante, es levantarse, es continuar estudiando, echarle ganas. La parte social es incluso una de las más enriquecedoras de una olimpiada que se realiza en alguna otra ciudad, ¿no? Se conocen varios países, se conocen varias personas. Y pues la verdad, todo ese tipo de cosas son algo que se debe disfrutar a fin de cuentas. Son algo, una oportunidad única. En ese momento tú te puedes dar cuenta que todo lo que has estudiado, pues, ha servido. Todo el conocimiento que puedas adquirir sirve en algún momento. Y bueno, en ese momento es uno muy, muy especial en el que puedes darte cuenta de ello. Es resultado del trabajo no solamente de los estudiantes, o siquiera tan solo de los maestros, ¿no? O sea, de fuera, detrás está la ayuda de nuestras familias, de la sociedad mexicana, de las escuelas. Incluso a un nivel un poco más grande, o sea, la participación del país mismo, ¿no? Y claro, o sea, si todos estos entes participan en el resultado, pues obviamente también se benefician unos de otros, ¿no? Muchos de las personas que nos apoyaron a entrenar y todo eso, pues, son exolímpicos. O sea, mientras más olimpiadas participe México, mientras más olimpiadas esas organice dentro del propio país, y mientras mejores, mientras más vayan creciendo los resultados, pues, o sea, cada uno de los exolímpicos, o sea, puede, o sea, colaborar, ya sea en la formación de futuros participantes, en la formación de nuevos estudiantes fuera de la olimpiada, en cualquier nivel de la educación. Y, o sea, se va formando una red en la que todos van colaborando, no solamente en la olimpiada, sino en el desarrollo mismo de la ciencia. Y a fin de cuentas, la ciencia es uno de los factores primordiales en cualquier país, y debería ser también el caso de México, en el que se pudiera observar que el crecimiento de la ciencia hace que el crecimiento económico, social, educativo, crezca. Es muy grato, es muy importante ver cómo la gente, pues, al final de cuentas, se queda con un cierto afecto a estas cosas, ¿no?, estas olimpiadas, estas participaciones, tanto que dedica su tiempo para entrenar a las futuras generaciones, para apoyarlas, para que lo que sea necesario. Es muy importante que todos estemos reunidos, que todos nos apoyemos, porque no va a haber otra forma de salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!